Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón del Afilado. Hoy tengo para vosotros un cuchillo jamonero, en concreto el cuchillo jamonero Aries, de Apedra das Meiras, fabricado por Beltrá. Este es un cuchillo que le compramos a un compañero de Canarias que está por allí vendiendo algo de piedras y dando algún que otro curso de afilado. Y bueno, pues por deshacerse de stock, este es uno de los que nos vendió a muy buen precio para que experimentáramos con él. Nos lo mandó también porque nos dijo que a ver si nosotros éramos capaces de sacarle filo, que él por más que se había empeñado no había sido capaz de darle un filo decente a esto. Vamos a ver de qué base partimos, porque lo que vamos a hacer a lo largo del vídeo no va a ser solo hablar de él, sino también darle una apuesta a punto con las piedras de diamante. Bueno, el filo del que partimos, recién sacado de la caja, como nos lo ha mandado, es este. Vamos a intentar mejorarlo de mitad del vídeo para adelante. Primero vamos a hablar un poco de este cuchillo. ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, que se sale un poco de la línea genérica de cuchillos de corte de jamón de Arcos, que es muy común, y otras marcas de gama media-baja del mercado. Ahora, hablando con algunos cortadores de jamón, porque para la web nos interesa tener una sección de jamón, y de esto la verdad es que sabemos muy poco, por eso estamos preguntándole a unos y a otros, y vamos a hacer bastante labor de investigación a lo largo de estos meses, pues preguntándole a un amigo mío cortador de jamón, me dijo que están tirando un poco de lo que van encontrando por ahí, y que tampoco conocen una marca que sea puntera, que sea la mejor, que destaque. Entonces, este cuchillo, una vez que terminemos con él, también va a pasar por las manos de unos cuantos cortadores, a que lo prueben y lo comparen con otros que utilizan ellos. Si alguno tiene alguna idea de esto, me lo podéis poner por el correo, que siempre está abajo, pues a mí me gusta este cuchillo, pues a mí este lo he probado y no me gusta para nada, conozco uno que corta jamón y me ha dicho esto, lo que nos contéis bien nos vendrá. Pero me estoy yendo por las ramas. ¿Por qué es interesante este cuchillo? Porque, bueno, dicen que es el mejor cuchillo jamonero que hay en el mercado y que es fabuloso y que es una maravilla de diseño. Pero ¿quién lo dice? El que lo ha fabricado. Entonces, tendremos que verlo. Vamos a ver qué comenta el fabricante, todo lo que viene aquí en el producto, sobre esto. Por aquí nada, por aquí tampoco. C. Aries, cuchillo jamonero de diseño adoptado, de exclusividad e innovación, obra de ingeniería que promete revolucionar el mundo del corte. Esperemos que sea verdad. Avance de seguridad, mango diseñado para tres posturas de agarre. Si veis la caja, bueno, imagino que en la web de Beltrach vendrá en más detalle. Más cosas. Muy interesante, que detalla la composición. A diferencia de otros como arcos que se escudan en el término genérico de acero nitrum, pues este, este cuchillo, su fabricante se siente muy orgulloso de la composición y la pone por todas partes, en la caja, en la hoja. Es una Acero Sandvik 14C28N con una dureza de 58 puntos en la escala de Rockwell, con 0,62% de carbono y un 0,096 de nitrógeno. Lo del nitrógeno lo detalla porque pone que es acero aleado con nitrógeno. Está muy orgulloso también de ese resultado, fruto de ello es que, consecuencia de ello es que lo va poniendo en todas partes. Por echarle un vistazo rápido a esto, voy a traer un pequeño folleto dentro. Bueno, pues habla de la geometría del mango, la geometría de la hoja, cómo va cambiando el perfil con la primera parte un poco más reforzada. Ahora haré zoom sobre la hoja y luego cómo se va afinando para hacerse elástica y flexible. Bueno, es un cuchillo que está bastante bien pensado, los detalles se ven bien trabajados. El mango es de mi carta, por cierto, no lo he dicho. Y bueno, el grosor de la hoja va variando a medida que nos alejamos del mango. Por aquí además tiene un refuerzo en el vaciado. El vaciado aquí es plano, acero desde el lomo hasta el filo. Por aquí no, por aquí tiene un... todavía grosor, tiene mesas. El cuchillo tiene unas mesas aquí antes de empezar con el vaciado. La punta es redonda, es bastante segura. Todo el filo es plano, no hace curva al final, no tiene ningún tipo de curvatura. Y bueno, pues nos habla un poco más de que este fue un reto por intentar conseguir el mejor cuchillo de corte de jamón. El cuchillo, que es un ingenio en cuchillería, nos detalla las composiciones de carbono, silicio, molibdeno, fósforo, azufre, cromo, etc. El tratamiento térmico, el mango de mi carta, la distribución de masas y bueno, pues también por ahí que lo afiléis con apedradas megas. Lo cual es normal porque este hombre se dedica a vender piedras. Vamos a hacer algo de zoom sobre el cuchillo, os lo enseño en más detalle y pasamos a afilar. ¿Qué tal funciona en el corte? Pues lo iremos viendo a lo largo de estos meses a medida que pase por las manos de unos cuantos cortadores, como digo. Vamos a acercarnos. Aquí lo tenemos un poquito más enfocado. Vamos a darle a aquí estamos, a tope de zoom. Como veis es una hoja alveolada. Mango de mi carta. Muy suave, muy bien terminados los detalles. Está bien torneado. El acabado la verdad es que es agradable. Es bastante suave de tener en la mano, se amolda con comodidad, tiene un buen equilibrio. Y esto es lo que os decía de la hoja. El vaciado es plano a cero en toda la hoja, menos en esta parte, menos en el primer cuarto, dice él, yo diría más bien el primer quinto de la hoja. Aquí tiene este refuerzo. También se ve en el lomo que es más grueso. Y cómo se va afinando progresivamente hacia la punta. A lo que hablábamos en el vídeo de los cuchillos, de cómo reconocer uno bueno y uno malo, pues esto sería el tamper. Se va afinando a medida que nos acercamos a la punta. Es bastante elástico, bastante flexible. De embargo, podéis hacer esto de doblarlo, veréis que se dobla bien, recupera la posición original. Pero tampoco hagáis mucho el tonto con esto porque este cuchillo a nosotros, cuando nos lo mandó el compañero, llegó doblado. Y tenía toda la pinta que era de apoyarlo en la mesa y decir, mira, mira, cómo flexa. Entonces, bueno, a base de estirar, pues lo hemos puesto derecho. Pero tampoco hagáis la broma muy a menudo de apretar porque, bueno, se va cogiendo forma. ¿No podemos hacer más zoom? Sí, un poquito más. Lo que ocurre con este cuchillo es que teniendo un vaciado plano, yo no sé cómo, el anterior dueño se las ha apañado para hacerle marcas afilándolo hasta el lomo. Hay un monólogo de Miguel Lago que habla sobre el Costa Concordia, no sé si lo habréis visto, que dice que si tú le das un pico y una pala, el tiende un barco. Pero si tú le dices que cómo lo tumba, que cómo lo pone de costado, no sabe ni por dónde empezar. Bueno, pues en la línea de ese monólogo a mí me dice, te destrozo un cuchillo y yo te lo destrozo. Me dice, es que afilándolo le meta estos rallajos hasta el lomo y os juro que yo no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, dejando a un lado la estética del cuchillo, que no es algo que nos atañe, lo que vamos a hacer ahora es pasar a afilarlo. Sabéis que a mí me gusta afilarlo con diamantes porque ese pequeño microserrado, ese pequeño acabado un poco más vasto que deja el diamante, hasta ahora todo el mundo me ha dicho que funciona mejor a la hora de cortar el jamón. Pero es otra de las cosas que vamos a poner en duda y vamos a comprobar a lo largo de estos meses. Sobre todo porque este compañero cortador de jamón al que le voy a dejar el cuchillo me dijo que, a la diferencia de lo que me habían dicho otros, sí que le funcionaba muy bien pulir el cuchillo al máximo sobre la piedra del 5000. Entonces, pues bueno, son cositas que vamos a ir probando para intentar haceros unas secciones en la web lo más precisas posible. Vamos a levantar esto un poquito más y vamos a empezar a afilar el cuchillo. Para los que estéis empezando en esto, el truco de pintar la hoja con el rotulador permanente es igual de válido en este tipo de cuchillos que en cualquier otro. Así que va a ser lo primero que hagamos. ¿Qué voy a utilizar para afilarlo? Pues lo primero va a ser un repaso para devolverle parte de la geometría perdida con estos intentos de reafilado con una piedra course de diamante de DMT. De la course vamos a pasar la fine y de la fine a la extra fine. Como no tengo extra extra fine, que es con lo que solía terminar los jamoneros que nos daban en el forum gastronomic cuando iba con Utset, pues como digo, como no tengo esa piedra de acabado más fino de diamante, pues nos vamos a quedar en el extra fine y esperemos que eso sea suficiente. Dejamos que se seque un poco y vamos a proceder a afilar a este pequeño amigo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vemos ese pequeño biselito de donde vamos quitando material, que es de donde nos interesa y esas marcas negras que se van borrando a medida que pasamos el cuchillo por la piedra, por la placa de diamante en este caso, pues es lo que nos va dando información de donde estamos atacando, con qué ángulo, en qué profundidad, en qué forma estamos atacando el acero del cuchillo. ¡Sí! ¡´ ¡¡ Bueno, por este lado va a haber que comerle un poquito más de material, pero nada del otro mundo, simplemente insistir un poco más o abrir un poco más el ángulo. ¿Por qué? Porque queda una pequeña línea cerca del filo y si no atacamos directamente el ápoles con la piedra, por más que quitemos acero, el cuchillo no va a cortar. De ahí lo de insistir un poco más o abrir el ángulo. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Y este es el filo que queremos obtener, un pequeño biselito, muy fino, regular. De una anchura constante y a lo largo de toda la hoja. Este es el objetivo de todo lo que hemos estado haciendo con las placas de diamante este ratillo pasado. Aquí se enfoca un poquito mejor este pequeño bisel. Y bueno, después de este paso por las placas diamantadas tenemos ya nuestro cuchillo con el filo que queremos. No es un filo todo fino que podría ser, como he dicho al principio, porque no tengo una placa de diamante extra extra fina, pero aún así es bastante aceptable para la tarea que queremos hacer. Como digo, por ese filo micro serrado, un poquito vasto, que algunos me han comentado que se agradece a la hora de realizar la tarea. Vamos a ver qué tal funciona luego, según me digan cuando los jamoneros que lo utilicen, lo utilicen con este micro serrado y con el pulido que le van a dar allí con piedras, pues iremos comparando los diferentes tipos de acabado. Ya que por desgracia, al no dedicarme al corte del jamón, pues es un tipo de cuchillo que me cuesta un poquito más evaluar que otros. Como veis, no es nada difícil dejar este cuchillo cortando de una forma bastante aceptable, lo único que hay que tener en cuenta que es un cuchillo que flexa sobre la piedra. Simplemente, como ya hemos repetido en otros vídeos, hay unos trucos muy sencillos para moldarnos a ese problema y no debería haber mayor inconveniente. El agarre, el equilibrio, a medida que lo he pasado por las piedras, pues he visto que se deja coger muy bien en la mano, está muy equilibrado, no da problema ninguno, no se balancea ni mucho hacia el mango ni mucho hacia la punta, se deja dirigir casi como una batuta. Muy cómodo, ligero, liviano y bastante agradable. Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.